11 para Bolonia, 11 tiene Juventus y el Milan. El fútbol internacional nos da también la Liga Española. Comenzamos con el empate del Barça, sí. Jugó los 90 minutos, o comenzó el partido, el pibito Saviola. Primer grito a través de Salva Ballesta, el ex atleta Ico Madrid, aprovechando el centro de Juan Sánchez. Salió golpeado Cañizares, en el conjunto visitante. En su lugar entró en el minuto 29, Palop. Centro de Coco, ingreso del pibito, el de Núñez. Javier Pedro Saviola, minuto 43 de partido. Grito catalán, con la azulgrana Saviola. Y el partido 1 a 1. Un golazo, probó desde afuera y embocó. Marchena, en el 72, los de Mestalla ganaban el partido. 2 a 1. El disparo de Gabri. Se desvió en Coco. Minuto 74 y de esta forma Barcelona empataba el partido con el Valencia. 2 a 2. Lo perdió De Burr, al travesaño. Cayó el líder, el Betis. Perdió embaradidos con el Celta. Y fue 3 a 1. La composición futbolística en los pies de Gustavito López. Bajo la lluvia, Gustavo cantó el primero. El pase de Mostovoy se la sirve y con la número 11, el ex independiente, marcó el primero. En el minuto 14 del encuentro para los gallegos. Jugada de Gustavo López por izquierda. Desparramó fútbol. Mandó el centro. Y apareció para definir Catania. En el minuto 30. Celta ya le sacaba 2. Al conjunto andaluz. Entre Mostovoy y Carpín. La devolución al primero. La falta y el penal. Definió el zar. Alexander Mostovoy. Nada para Prats. Sí para Mostovoy. Celta liquidaba el partido y ganaba. 3 a 0. Descuento. Con un misil desde afuera. De calado. Ya en tiempo cumplido. Descuento para el Betis. Ganó el Celta por 3 a 1. Pasamos a la victoria local del Rayo sobre la Real Sociedad. Por 2 a 1. Pablo Sanz. Sí, para que me vean. Así festejó en el minuto 20 de partido con la número 22. El Rayo ganaba 1 a 0. En el 37 empate de Gabilondo. El número 17. Finalmente Luis Sembranos en el 53. Para la alegría de la presidenta en el palco. Ganó el Rayo Vallecano. 2 a 1. Perdió el Villarreal. Perdió con Málaga. Y fue 1 a 2. Error de Contreras. Aprovechó Víctor. Y el partido estaba 1 a 0. Golpe de Musampa. A Roca. Lo mandó al banco. Quédate ahí. El partido estaba 1 a 0 para el Málaga. Primero el travesaño. Se lo perdió a Palermo. Gol del Málaga. Darío Silva en el 78. Los goles de Deli Valdés y Darío Silva. Se lo pierde increíblemente. Palermo se golpea sobre el palo. Una chance clarísima que desperdició el submarino amarillo. Y después Contreras salvo ante la figura del ex delantero de Boca. Martín Palermo. Último grito de Darío Silva. Antes festejó el de Deli Valdés. Ahora festejó el propio en el 78. Para esa victoria. Malagueña. Por 2 a 1. El Osasuna perdió con Tenerife. Fue 0-2. La imagen con el Pipa Gansedo. Que probó con Zurda y desde afuera. Casi lo tiene el Vichy Fuertes. Para el Tenerife. Pero iba a aparecer otro argentino. Es Pablo Paz. Que ganó desde arriba. Y definía en el minuto 68 para el visitante. Así el Tenerife se imponía por la mínima diferencia. Cancedo, el travesaño, armentano. No era la tarde-noche de los Osasuna. Y después prosigue la jugada. Esa misma. Finalmente el Tenerife saca 2 de diferencia. Desde ahí partió la jugada. Minuto 70. Y por arriba de Unzue. Definió Iván Aña. Así ganó el conjunto visitante. Dos a cero sobre el Osasuna. Un partido disputado en el Salar. Y la repetición de Aña que lo había adelantado al arquero Unzue. Pasamos a la sorpresa en la jornada victoria visitante del Valladolid sobre el Bilbao. En el San Mames. Grito de Tote. En el minuto 36. Un Tote que iba a repetir en el 43 para la visita. En el 56. Urusais. Descontó para el Bilbao. La figura. Tote. Jugador que repitió hijo. Hizo hat-trick. Marcando en el minuto 76. Antes. Cuauhtémoc Blanco. El mexicano. Anotando en el minuto 70. El último. El cuarto. De Tote. Victoria del Valladolid sobre el Bilbao. Por 4 a 1. Triunfo del Deportivo La Coruña. En la Romareda. Juegos 1 sobre el Zaragoza. Diego Tristán el primero en el minuto 13. Diego Tristán repetía en el 58. Descuento de Jordi en el 69. Triunfo de Las Palmas sobre el Español fue 2-0. Primer grito este. De Jorge en el 75. El último fue de penal. La falta de Argenzo. La falta que iba a aprovechar TV Neto. A 10 minutos de la finalización para la victoria del conjunto de Nacho González. Sevilla empató con Mallorca 2-2. Los goles de Gallardo y Oliveira. Nico Oliveira, el uruguayo de penal para los sevillanos. Los goles de Campano y Engonga. También de penal para el Mallorca. Fue uno de los adelantos. En esta octava jornada, el campeonato español. El remate de Engonga y el penal para el Mallorca. El remate de Oliveira, el uruguayo de penal para el Sevilla. La Hijo del Campano. 2020 La Hijo del Campano. La Hijo del Campo